Los conceptos y sus significados se han ido asentando a lo largo del tiempo, así aparecen sustratos de lo que solemos llamar sentido común. Pero, ¿y si todo pudiese ser pensado de otra manera? Deconstrucción es un término que se ha popularizado en los últimos años y que usamos a menudo. ¿Pero qué significa realmente este término? ¿Sabías que este término procede precisamente de la obra de un autor francés? Pues así es, el término de construcción tiene su origen en la obra de Jacques Derrida. Jacques Derrida es un filósofo francés que nació el 15 de julio de 1930 en Argelia y es conocido especialmente por introducir en la filosofía precisamente este concepto de construcción. Este concepto aparece por primera vez en el año 1967 en su obra de la gramatología y en su origen hace referencia a la relación que hay entre un texto y su significado, es decir, que se aplica a la interpretación de textos. Normalmente interpretamos los textos o incluso los hechos que nos ocurren desde el sentido común, dando por sentado muchas de las interpretaciones que damos por evidentes. Sin embargo, ¿y si todo puede ser visto de otra manera? A esto es a lo que nos invita la deconstrucción. Es así que la deconstrucción es una práctica que nos ayuda a desarmar lo que hay debajo de lo que solemos llamar sentido común o de las primeras interpretaciones que hacemos de los textos. Debajo de una interpretación aparentemente evidente puede que encontremos algunas intenciones. Es por ello que tenemos que desarmar el pensamiento, descomponer las interpretaciones que damos por sentada, porque quizás haya otros modos de leer el texto y el mundo. Desmontar, desfragmentar, preguntarnos por las capas que componen nuestra interpretación. Eliminar aquellas interpretaciones que quizás dependan del contexto o de lo que solemos dar por evidente. Ser capaces de desarmar nuestro propio pensamiento, desarmar las interpretaciones que hacemos de un texto para así ver las piezas que lo componen. A partir de desarmar las piezas que componen nuestro pensamiento y nuestras interpretaciones seremos capaces de mirar el mundo desde otra perspectiva. Se trata de un trabajo minucioso, tenemos que ir atendiendo a cada detalle, a la historia de los conceptos, de los textos. Es un trabajo necesariamente ordenado para así poder contemplar cada pieza, analizar las posibilidades que éstas nos ofrecen. Pero no se trata de destruir. Quien deconstruye estará leyendo la realidad de un modo diferente al que normalmente se lee. Verá las distintas posibilidades del pensamiento. Esto significa que la deconstrucción nos invita a mirar la realidad desde otra perspectiva, saliéndonos de las posturas hegemónicas. Deconstruir un tipo de pensamiento nos permite, por tanto, la posibilidad de construir un nuevo edificio. ¿Pero qué es lo que hemos destruido para poder asomarnos al mundo desde otra perspectiva? Hemos deconstruido el sentido común, las lecturas hegemónicas. ¿Y qué es exactamente el sentido común? El filósofo alemán Heidegger describió bastante bien el sentido común relacionándolo con el impersonal se. Con el sentido común se siente lo que otros sienten, se piensa lo que otros piensan, y con esta dinámica naturalizamos ciertos discursos heredados. ¿Pero no puede ser visto todo de otra manera? ¿No podemos construir otras estructuras del pensamiento? Lo cierto es que así es, todo puede ser visto de otra manera. Y de hecho, la deconstrucción está estrechamente ligada con la desnaturalización. Desde el punto de vista de Derrida, nada es natural en referencia a la interpretación que hacemos de un texto o del mundo. Y es que tenemos que incluir lo del mundo porque lo cierto es que el término de deconstrucción, poco a poco, a partir de los años 90, se fue extendiendo no solo a la interpretación de textos, sino también a otros ámbitos, como pueden ser conceptos culturales, conceptos sociales o incluso la propia identidad. ¿No podemos deconstruir nuestro propio pensamiento? ¿No podemos mirar el mundo desde otro lado? Lo cierto es que sí, y en ello precisamente es en lo que entra al juego la deconstrucción, para lo cual es necesario la desnaturalización, es decir, no dar por sentado las interpretaciones que hacemos del mundo. Pero normalmente, todos los seres humanos solemos agarrarnos a ideas que damos por naturales o definidas. Solemos agarrarnos a la interpretación que hacemos del mundo y pensamos que no puede cambiar. Pero, ¿cuántas estructuras diferentes podemos hacer con las piezas que conforman nuestro pensamiento? La deconstrucción parte de la idea de que todo puede ser visto de otra manera, y es por ello que viene a romper con los discursos hegemónicos, con la idea de que solo existe una estructura del pensamiento. Esto es lo que viene a romper la idea de deconstrucción. Y es que las mismas piezas que conforman la realidad, los mismos discursos, los mismos conceptos, pueden ser siempre entendidos bajo otro prisma, dando lugar así a nuevos paradigmas, nuevos discursos y nuevas estructuras del pensamiento. Como os he dicho antes, al principio con este concepto nos referíamos únicamente a la interpretación de textos, pero en la actualidad se aplica mucho a otros ámbitos, también al psicológico, es decir, se habla de deconstruirnos a nosotros mismos. A este respecto hay que decir que la deconstrucción está ligada también con la de científicación, es decir, la deconstrucción no camina en busca de una identidad. En realidad, la deconstrucción aplicada a nosotros mismos implica, más que una búsqueda de la identidad, dejar de ser lo que han hecho de nosotros, con esos discursos que hemos admitido por herencia cultural. Es decir, cuando nos aplicamos la deconstrucción a nosotros, lo que estamos es desenmascarando, desestructurando nuestro pensamiento para así averiguar qué es lo que realmente pensamos nosotros y qué otros pensamientos proceden realmente de admitir discursos hegemónicos. Vamos fragmentando así las capas de nuestros pensamientos y nuestros discursos que realmente hemos admitido debido al contexto que nos rodea, no desde la libertad y desde un pensamiento crítico. Fragmentamos nuestro propio discurso de la realidad, lo desmontamos, quitamos las piezas de nuestras estructuras mentales para así dejar de ser lo que han hecho de nosotros. La deconstrucción también se aplica a conceptos sociales que han ido cambiando a lo largo del tiempo debido precisamente a estas prácticas. Un ejemplo es que en la antigüedad dábamos por sentado que una mujer de cierta edad debía casarse, tener hijos y trabajar para el marido. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos cambiado ese discurso. Ese discurso era un discurso hegemónico que todo el mundo daba por sentado, hasta que poco a poco fuimos deconstruyendo esta idea y cambiamos la percepción que tenemos de la mujer, tanto que aquel discurso que hace poco era aceptado acríticamente o incluso nos produce rechazo. Lo que hicimos con esa idea es acabar con una lectura hegemónica que tuvimos de la mujer para así poder asomarnos a otra perspectiva, a otra manera de verlo, dando lugar a otra lectura. En definitiva, podemos decir que la deconstrucción es un concepto que nació de la mano de Derrida y que al principio aludía a la interpretación de textos, buscando el significado oculto que había tras ellos, más allá de la lectura evidente. Pero poco a poco, sobre todo a partir de los años 90, se fue aplicando a otros ámbitos de nuestra vida, a conceptos culturales, políticos, también en referencia a la identidad y con ello fuimos extendiendo una práctica que nos invita a no dar por sentado las lecturas hegemónicas, buscar las estructuras de pensamiento y con ello buscar otros modos de ver el mundo. Y es que quizás todo puede ser visto de otra manera. ¿Te atreves a practicarla? Hasta aquí un breve acercamiento de un concepto que creo que nos puede ayudar a pensar que para eso estamos en el canal. Eso sí, si te ha gustado, se agradece el like y también la suscripción que con eso nos ayuda a llegar a más gente. Y os recuerdo que os podéis hacer miembros del canal para ayudar a la sostenibilidad de este proyecto, gracias a la gente que se ha apuntado a la membresía. Os dedico este vídeo en los créditos. Dicho esto, besitos por like, besitos por suscripción y que os vaya bien en ese trabajo de deconstrucción. Derrida no habló de recoger. Esto no lo barra Derrida. Vaya tela. Estarás contento Derrida. Si es que... Y le he dado con el culo. Esto literalmente es... A tomar por culo. L.